Hola chicos, en este vídeo vais a ver el día que vestí de torero a Samantha con uno de mis mejores trajes en la Plaza de Toros de las Ventas. Mi nombre es Samantha Vallejonájera, soy chef. Y cuando me dijeron de hacer un autorretrato, pues yo siempre he querido disfrazarme de torera, soy súper patriótica, súper española, mi nombre artístico es Samantha España y nada, pues esto estoy haciendo como cumpliendo un sueño. Tengo que deciros que guardo un grato recuerdo de Samantha, una persona muy cercana, muy trabajadora en definitiva, una persona extraordinaria. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo chicos.